Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Yo no puedo compararte, yo no he conocido nadie quien te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día feliz se siempre está presente y gasta su tiempo para complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, ella es el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Yo no puedo compararte, yo no he conocido nadie quien te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día feliz se siempre está presente y gasta su tiempo para complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas